Buenos días Bueno pues ya estoy en marcha Ya me he hecho hasta el desayuno, ahora os lo enseño Ay Que estoy viniendo a buscar las pastillicas Del dolor estas que te mandan Ya me quedan pocos días, creo que eran para 12 días Y ya llevo tomándolas unos cuantos No 12, pero unos cuantos Así que ya me la preparo aquí Que tengo aquí Mis cositas Porque me lo dejé Todo aquí preparadito para cuando no podía entrar En la cocina, o sea las botellitas De la Las cajitas de la medicación Y ahora pues a tomármela Bueno voy a prepararme la medicación y ahora os enseño El desayunito Bueno pues mirad, ni tan mal, me he tostado un panecillo Mis quesitos Mi café con leche Y la medicina Todo, todo preparado Bueno pues esto es lo que os digo yo Que las máquinas nos hacen la vida más fácil Ahí tengo yo a mi jedi Aspirándome bien los suelos Dejándome los bien limpicos ¿Eh? Y lo demás mirad Todo súper bien Mi sofá, me he doblado yo mis mantitas A ver, no están perfectas Pero bueno Blue, mirad que limpita la tengo Me he recogido mi rinconcito De ahí donde tenía las medicinas Me las he guardado en un cajón Y aquí mi mesa con mi cuadrito Que estoy haciendo ahora Así que bueno Poco a poco me voy sintiendo Como más activa Más útil Más Bueno Mejor Más animada A ver Estamos esperando todavía Al médico de José Que hoy se está haciendo de rogar Ese médico O esa doctora Da lo mismo Hoy se está haciendo de rogar Así que a ver Que en cuanto sepamos algo Yo de verdad que os informo Y os digo Que es lo que nos ha dicho La doctora Vamos a ver Porque va a pasar la jedi Por el huequito Donde yo estaba Y Ahí está A ver lo que nos dice la doctora Que yo no sé Quién tiene más ganas Si él de venir O yo de que venga Porque aunque Tenerlo en casa Sea decir Tienes más trabajo Es que me da igual Tener más trabajo Lo ideal es que esté aquí Conmigo Dándome más trabajo Sí Pero yo creo que entre los dos La carga será menos Y nada Y ahora voy a ver Cómo me las apañaría yo A la pata coja Por el balcón Para traerme El tendedero Más hacia acá Más hacia Mirar Yo tengo el tendedero En la esquinita A ver Esa de allá Entonces la idea es Entrar al balcón Y traerlo a rastras Hasta aquí Para poder descender la ropa Desde Aunque sea desde dentro Que se puede hacer Así que nada Voy a esperar que pase la jedi Y a ver cómo me las ingenio hoy Que la chica me ha llamado Que esta mañana no puede venir Que tiene a uno de sus hijos malos Así que Pues hoy me tengo que espabilar solita Que me espabilo Que no me preocupa Que yo me espabilo Pero bueno Que veo que no puedo Pues toca llamar amigos Llamaré a Cris O llamaré a alguien Para que me venga Y me mueva el tendedero Y si veo que soy capaz Y me lo pongo ahí Y me destiendo la ropa Igual Vamos a dejar la casa Impoluta Por si viene José hoy O mañana Pero espero que sea hoy Por Dios que sea hoy Bueno pues estoy aquí en la cocina A ver que apoyo por aquí el móvil Así ¿Se aguanta? Sí Y estaba haciéndome de comer Que mirad Tengo hoy la olla ¿Eh? Poquito a poco me voy espabilando Y me ha llamado José Que bueno Tenían que haberle dado el alta hoy El traumatólogo de hecho Ya le ha dado el alta Pero ayer empezó a hacer la orina Como color Coca-Cola Y entonces le han hecho una analítica Y tienen la hemoglobina Al 6,6 La están haciendo otra transfusión A ver qué pasa Lo que no sé Si Eh Cómo lo arreglan ¿No? Entonces él está hoy Está desesperadito Porque veía que se podía venir a casa Pero Como la hemoglobina no mejora Pues no es plan de ponerlo en un viaje Que le pegue una bajada total Y no haya No se puede hacer nada Entonces nada Vamos a Le están haciendo Me ha dicho que le van a poner Una transfusión de sangre Que le han dado los resultados De la analítica Y a esperar A esperar a ver qué nos dicen La verdad es que Se complica todo Todo se complica Y cada vez más Y es que no llega el momento ¿No? Yo prefiero que esté allí Bien atendido Que cuando lo manden a casa Lo manden bien Que no haya ningún tipo de problema Porque luego aquí Pues él puede que no le No haya nadie Para darle importancia Según qué cosas O que él no diga Pues el problema Que está teniendo con la orina Que no haya enfermeras Ni nadie Que se den cuenta Y entonces luego Sea un problema grave Y no haya solución ¿No? Entonces allí de momento Está bien Vigilado Está bien 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 atendido Y aunque él se desespera Y yo también Considero que ahora mismo Pues es lo mejor para él ¿No? Por su salud Por su bienestar Lo que pasa es que Claro Está llevado semanas fuera Y le está pesando Y esto también es un factor importante O sea Cuando él Se relaje La hemoglobina También se ayuda a estabilizarse Pero si sigue así totalmente estresado No se le va a estabilizar Así que ya veremos A ver qué pasa A ver qué deciden Y ya os iré contando De momento no viene para casa todavía Seguimos esperando Ya os iré contando De momento esto Es un fallo Un fallo no Es un problema Esto de las bajadas de hemoglobina Las transfusiones Ya es un problema Creo que esta es la quinta O la sexta transfusión Que le ponen ya Y claro Es que es eso Es Es curarse Si no lo tiene que hacer este hombre Es curarse Pero Se estresa Se estresa mucho Y esto provoca Que la hemoglobina Tampoco se estabilice mucho Ya veremos A ver qué Que nos van contando A lo largo del día Ya os iré contando Y poco a poco Ya cuando Le den de alta También os enteraréis todos Pero bueno Yo voy a ver si empieza A pitar la olla Y una vez que empieza a pitar En 15 minutitos Está la comida hecha Y por cierto Mirad que me espabilo yo bien Los cacharritos Que he manchado Para hacer la comida Ya están fregados He limpiado bien Lo de la Jedi Que me la he puesto ya a limpiar Mis marmolitos Y todo bien limpito Y ahora yo me voy a ir para afuera Y cuando empiece a pitar Pues ya solo sé Que tengo que contar Hasta 15 minutos Y ya está Y lo bueno de estas ollas Es que hacen la comida Prácticamente solas No necesita Estar tú encima Moviendo y tal Y esto nos ayuda O por lo menos a mí Ahora mismo Me está ayudando Bastante A poder comer A seguir comiendo bien Porque la alimentación También es un paso importante Para uno estar bien Bueno pues ya me he hecho yo Mi comidita Que os la voy a enseñar Para que veáis Que bien me estoy espabilando Yo solita Mirar, mirar Pues aquí está Pollito guisado Con patatitas Que tengo que decir Que es que el otro día Se lo vi en Instagram O en el canal nuevo De Judith y Sec Que el de glotones En YouTube Les vi que estaban comiendo Pollo guisado Con patatas Y me apeteció Y como tenía Los dos muslitos de pollo Tenía patatas Y tenía zanahoria Guisante Digo pues Ala Un plato lleno De nutrientes Para mí Que me hacen falta Que tengo que comer bien Sin pasarme de calorías Pero comer bien Para recuperarme Y coger fuerza Y tengo que decir Que no es porque Lo haya hecho yo Pero que me ha quedado Muy 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 rico Bueno Pues ya os he contado Las novedades de José Están haciendo la transfusión Ahora Esperaremos las siguientes Analíticas Y a ver que Y a ver que tal Y bueno Así voy practicando El tema de platos De como cocino y tal Para cuando venga José Pues hacerle comiditas ricas Y que también se ponga Bueno pronto Porque se está quedando El pobre en lo hueso No sé ya si Pesará unos 65 kilos No para de perder peso Pobrecico mío Pero es que tampoco Podemos hacer nada Yo sigo aquí No puedo hacer más Y tampoco puedo irme Con el coche a Barcelona Porque yo no puedo conducir Podría Pues si me empeño Pero no Ni pongo mi vida en riesgo Ni la de otras personas En caso de que yo tuviera Un accidente Por tener mal una pierna Así que las cosas Hay que hacerlas Y tener cabeza Nada Me quedo comiendo Mmm Judith Gracias por la idea Me está sentando De maravilla Bueno pues nada A José ya le han hecho La transfusión Y Y ya pues a esperar Mañana por la mañana Le harán otra analítica Y a ver lo que dice La analítica Yo He hablado con él Yo tengo muchas ganas De que esté en casa Se lo he dicho a él Pero No sé si pensáis Igual que yo Que en estos casos Es mejor que esté vigilado Que esté cuidado Que si le pasa algo aquí Yo no puedo hacer mucho Hasta que llegue una ambulancia Pues no se sabe Lo que puede pasar Y bueno Se ha quedado un poquillo Medio No muy conforme Pero bueno Medio conforme ¿Qué vamos a hacer? Las cosas Como he dicho Siempre pasan por algo Bueno Hoy le han pinchado a mi madre Uno de los ojos Y bueno Hasta mañana Ahora no ve nada Claro Me la han ponido anestésicos Y líquidos Y colirios Y no sé qué me ha dicho Que le ponen Y bueno Claro Hoy no ve bien Pero ya mañana Mañana ya estará mejor Y en 15 días Le pinchan el otro Es lo que tiene La diabetes Que tiene mi madre A cada una persona Me imagino Que le ha atacado una forma Ella le ha atacado la vista Mi madre veía súper bien Y de un tiempo a esta parte Pues ha ido perdiendo vista Poco a poco Y bueno Un médico ha decidido Hacer este tratamiento Que me imagino Que habrá muchísimas personas Que lo tienen Yo He hablado con Juan Diego también Quería venir Digo Pero ¿A dónde vas? A las 7 de la tarde Que has terminado todo de trabajar Llegas aquí a las 7 Para irte a las 10 Te vas a pegar esta paliza Hijo No compensa No compensa No se ha quedado muy convencido Pero bueno Ya me ha dicho Que es de fin de semana Que nos vemos otra vez Y me hace una paellita Digo eso, eso Vente el fin de semana Y me haces una paellita Hijo Que bueno Que es lo que tiene Que los hijos son así ¿No? Están Están preocupados En la distancia Pero bueno Y Y es lo que hay No voy a explicar más Porque no vale la pena Hoy la chica Que manda servicios reales No ha pedido venir Porque tiene al nene malo Y claro Una opción sería Que viniera con el peque ¿No? Porque está refriadillo Y tal Pero claro Si está refriado el nene Y me lo pegará a mí Pues a ver Que tampoco pasaría nada Lo que pasa es que Refriar Estornudar con la pierna así Pues igual no sería Entonces me ha dicho Que mañana Si está mejor Pues que vendrá Y no hay ningún problema Bueno Pues no pasa nada Yo tampoco Hoy necesitaba Gran cosa Ya he puesto la jedi A limpiar Ya lo tengo todo Y le he dicho Que no se preocupe Que no A ver que no pasa nada Que por un día o dos Que no venga No pasa nada Yo tampoco necesito Atención 24 horas Al día Pues he hecho caso Ya no me ducho Cuando estoy sola Ya Le he dicho A A Cris Que si puede venir Esta noche Ahora cuando saque A los perrillos Y tal Que si viene Se queda aquí Yo me ducho Y me ha dicho Que sigue sin problema Que no hay problema Para eso O sea que ya está Porque Bueno me habéis dicho Que da miedo Que me caiga Y tal Pues tenéis razón Tenéis razón De que da miedo De que me caiga Y me haga daño Y aquí sola Aquí en aviso Tenéis razón Soy valiente Pero voy a ser valiente Con cabeza Por lo demás Pues nada El día transcurre Como siempre Dentro de la monotonía Dentro de la normalidad He hecho una compra Mercadona online Eso sí Me la traerán mañana Entonces yo mañana Pues La última vez que me la trajeron Me la colocaron Donde yo les dije Básicamente que me la pongan Encima del mármol Para yo poder Colocarla Poco a poco Y si no puedo Llamo a la chica Que venga un ratito Aunque sea con el nene Y que me ayude a colocarla Por eso no hay problema No me la voy No me voy a No sé cómo explicarlo No voy a Pasarlo mal Por hacer las cosas yo No voy a perjudicarme Entonces Llamaré a la chiquita Y le diré Mira A ver si puedes venir Me ayudas Me colocas la compra Y punto Y me dirá Que sí Que no hay ningún problema Así que eso lo tengo clarísimo Por lo demás Bueno pues eso 170 y pico euros Me ha costado La compra de Mercadona Madre mía Esta Mercadona Intocable Pero es que no puedo Ir a ningún sitio No puedo hacerlo Lidl no hace envío A domicilio Así que bueno Pues Mercadona Que bueno Por lo menos el servicio A domicilio No está mal Ya tengo Estoy esperando Mañana me llama Me ha hecho la farmacia Que lo más probable Es que le llegue mañana Que si le llega mañana Lo que le faltaba Que era lo de la ducha De José Me llamará mañana Para que vaya a buscarlo Pero como tengo que ir El miércoles A pedir A hacer unos papeles A menos que José Me dijeran Que viene mañana El miércoles Lo recogería todo Que también he quedado Ya con Cris Para que me lleve A lo de los papeles Y claro Pues bueno Pues tengo que A ver Yo es que no puedo Hacerlo todo No puedo empujar La silla Que podría Hasta cierto sitio Parando Descansando Volviendo a arrancar Y bueno La farmacia Pues que me colgara En la silla Lo que me tiene que colgar Ahí atrás Que para algo Están las asitas Y a ver Organizándome Igual hasta podría Hacerlo Pero bueno Es verdad Que bueno Que se me ayuda Cris Pues bueno Así nos vamos De paseo Las dos Y pasamos la tarde Y como la compra Me la traen mañana Pues luego A menos que me diga José que viene Pues solo tendría Que pasar por el horno A comprar pan Así que Nada más Por así Por ahí Ya está todo Por lo demás Pues bueno Ha sido un día Completito He contestado A todos los comentarios He borrado Muchos comentarios He grabado Un vídeo De indignación Pero bueno Ya lo habréis visto Y Tenéis razón No hay que hacerle caso A la gente No hay que hacer caso A esos comentarios Pero es que Es tan indignante Es que me he sentido Tan humillada Porque han dicho cosas Que no son verdad Y no hay cosas Que a mí me Moleste tanto Que la mentira El comentario de Pues si no tienes dinero ¿Por qué pagas a una chica Para que te venga a limpiar? Pues básicamente Porque no le pago yo Y porque Servicios sociales Tiene No solo a mí Ojo A muchísimas Además de hecho Me lo dijo Alguna seguidora Eva avisa Servicios sociales Que te tienen que mandar A alguien Para que te ayude Así que Otra seguidora Me ha dicho Que hay residencias Que en su localidad O en su ciudad Cuando sales del hospital Puedes gestionar Para una residencia Para unos días Aquí no hay ese servicio Entonces no puedo gestionarlo Porque si lo pudiera gestionar Os aseguro Que a lo mejor Hasta lo hacía Los primeros días Que está José en casa Para estar allí Los dos Lo podría haber hecho Pero Aquí este servicio No hay Así que Agradezco Que me sigáis Dando ideas Porque oye Lo de servicios sociales Me ha ido muy bien Ya lo veis Lo de La residencia No ha sido posible Pero bueno Ideas Ideas hay Y muchas gracias Por ellas Pues nada Yo voy aquí A estar con mi cuadrito Mirad Es el payaso De It Me queda chulo Voy a ver Si hago Una tirita De estas Que hago yo Cada noche Y después A la camita Aunque tengo que decir Que no estoy cansada Yo me meto en la cama Me pongo a ver la tele Y hasta que me duermo De aburrimiento Porque cansada Realmente no estoy Porque no Realmente es que poco Hago durante el día Así que nada Voy a dejar el vídeo aquí Para que no se os haga muy largo Ya veis que vamos muy bien Vamos prosperando Yo no sé si queréis Que os grabe un poquito Cómo me muevo Y cómo me desenrollo Me desenrollo Me desenrollo Sí Eva Cómo me desarrollo En casa Cómo me voy Organizando Que bueno Es poner el trípode Con la cámara Y ir haciendo cosas Igual que lo hacía antes Pero ahora Pues eso Que si queréis verlo Pues oye yo encantada Voy grabando recetitas Voy haciendo cosas Así que poquito a poco La cosa va bien Y nada Que voy a dejar el vídeo aquí Que no se haga muy largo Que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme Ser felices Y hasta el próximo vídeo Y ya os iré contando Cómo va José Que sé que muchos Estáis muy preocupados Me lo preguntáis mucho Por Instagram Así que ya os iré comentando Yo espero Espero del corazón Que ya mañana Lo manden para casita Y si no mañana Pasado Cuando le esté bien Y esté en condiciones De venir Bien Sin problemas de salud Y sin problemas médicos Hasta mañana Que os quiero un mil Y sin problemas de salud Gracias.